¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué necesito para entrar a Uwe? ¿Soal? Eso. ¿Tarjeta de propiedad? ¿Tarjeta de propiedad? ¿Y licencia? Y licencia. ¿Bienvenido? Todo bien, gracias. ¡Vierta! Mi primer viaje. Toda esta vaina es cita buena, con Uwe. Ahora sí yo manejo mi propio tempo. Me conecto cuando yo quiero y me gano mi vivienda. ¿Cómo estás? Conozco mucha gente y me la paso bacana. El otro día se desmontó un loco que me tocó una música bacanísima. Ahora me sobra tiempo para hacer cosas que ni sabía que me gustaban. Y una pelada que la coge más suave que yo. Y después nos ponemos en posición de levita. Todo el mundo tiene una historia que contar. Me dicen vaina para cuidarme el pelo. Te quería mejor, te lo digo. Nunca falta el que sabe más que el profe. Con la plata que me gano, me ha dado hasta para tirarme una clasecita de inglés. Hoy es good, hoy es good. Hasta me hablan de arte. Y la gente cree que yo solo sé de fútbol. Colores, tocan las texturas. Relajado, suave, todo bien. ¿De verdad te estás haciendo, Uber? Claro. No, ingreso. Mírate tú esta vaina. Trabajamos en equipo y vamos a disfrutar un rato. Yo voy a hacer Uber entonces. Ah, bueno, es una alternativa. ¿Tú qué estás esperando? Arranca ya. Uber es para todo. Todo bien, todo bien. No, no, no. Que estás esperando. Otra vez para todo. Luego la gente hace, hermosa la respuesta. La realidad, herecha. Para hoy en día